Espérate un momento, ¿eh? ¿Qué dice ahí? Me paso Minecraft, de la manera que menos te esperas Hemos conseguido dos palitos de las hojas Y ahora picamos hacia abajo sin ninguna herramienta Y ahora traemos a un Creeper a la superficie Si logras ver este video sin que te dé ansiedad, entonces lo lograrás Traemos a nuestro Creeper a un árbol Ahí está, nuestros bloques de madera Lo pillamos por aquí, desgrafteamos, hacemos una mesa de crafteo Y con los palitos que habíamos conseguido con las hojas Nos hacemos un pico de madera Con este pico de madera, talamos un árbol Y una vez que talamos madera con nuestro pico de madera Lo lanzamos Y ahora matamos a los cerdos con un hueso ¡Listo! ¡Comida! Vamos al barco Encontramos el cofre del tesoro ¿Qué habrá? ¿Qué habrá dentro? Pues no lo vamos a abrir Nope Eh... ¿Qué dices? Tenemos un bioma de las setas Ahí tenemos un portal en ruinas y unas vaquitas Espera, ¿qué es eso de ahí? Tenemos una nueva torre A continuación nos hacemos la mesa de crafteo de nuevo Y hacemos unos baúls Y así podré comer en este video Se hace de noche Así que me voy a quedar quieto hasta que se haga de día ¡Y listo! Hemos sobrevivido nuestra primera noche Ahora veamos qué tenemos en este cofre Ok, casi se quema con el fuego No pasa nada Una obsidiana Una espada Una asada Y seis de oro Ahora nos hacemos un pico de oro Y empezamos a bajar Picamos por aquí Y conseguimos un poco de hierro No se puede conseguir un poco de hierro Así que seguimos bajando Ok, se me acabó el pico de oro Así que regresamos Y ahora sí Hacemos un pico de piedra Y vamos a por un poco de madera Y empezamos a talar Es muy épico talar madera con un pico Bajamos y encontramos una cueva Y vamos a conseguir más hierro Traemos a nuestro creeper por aquí Y pica hierro Ahí lo tenemos Ya que tenemos nuestro hierro Hacemos un hornito Y empezamos a cocinar el hierro Upsi Tapamos por aquí Y ahora sí Conseguimos nuestro hierrito Y crafteamos un lingote Y nos hacemos el pico de hierro Y ahora otra espada de oro Esta la podemos quemar Y ahora nos vamos de minería Pero primero destruimos a todos estos mobs ¡Woohoo! Ahí tenemos unos diamantes Pero qué temorios Tenemos diamantes al lado de una dungeon Pues pillamos todo lo que nos interesa Y me largo, me largo, me largo Uno, dos, más por aquí Tres, cuatro, cinco, siete, diez Ya tenemos muchísimos diamantes Tenemos dieciocho diamantes Regresamos a la superficie Y a continuación Vamos a craftear un pico de diamante Pero también Siete asadas de diamante Y ahora tenemos a un ejército de asadas en mi inventario Y lo que haremos con estos tres diamantes Es cocinarlos con un poco de pimienta y sal Y nos vamos Y hemos encontrado una villa en una isla Está súper lindo Pillamos toda la comida Hasta luego sopita de vaquita Y rompemos la asada Nos graciamos mucho pan Y a continuación para poder conseguir las esmeraldas de la villa Necesitamos palitos Pero los conseguiremos con estas asadas de aquí Así que nos ponemos aquí a conseguir Todas las hojas de los árboles De este pequeño bosque Y seguimos rompiendo más hojas de todos estos árboles Y nuestra misión de liquidar todas las hojas de este bosque sigue Rompemos un poco más por aquí Más por acá Y en un corte verán cómo quedó toda esta zona Y bueno, así ha quedado nuestro bosque de Herobrine Puedes ver que estuve quitando las hojas para conseguir paritos Y conseguí una cantidad increíble de... Dos stacks Eh... Sí Por lo que nuestra estrategia fue una porquería Vamos a lanzar nuestras asadas porque no nos sirven de nada A continuación conseguimos nuestros flecheros Y tradiamos nuestras esmeraldas Eh... Sí Tres esmeraldas Épico Por lo que ahora vamos a hacernos un mechero Y pegamos a nuestros aldeanos No nos sirven Así que todo lo que acabo de hacer No sirvió para nada Así que nos vamos En un barquito A continuación me voy a poner a picar muchísima obsidiana Antes Después Hemos picado Más de 41 de obsidiana Esto sí que es una locura Así que regresamos a la isla de las vacasetas Y ahí estamos llegando A continuación para poder hacer nuestro portal Tenemos que quitar la obsidiana llorosa Así que lo vamos a hacer con la asada Sí Con la asada Chicos ayuda Llevo... Llevo muchos minutos Ayúdenme por favor Dios No vuelvo a hacer eso en toda mi vida Vamos a quitar esto con el pico Uf Eso fue lo peor que he hecho en Minecraft Y dirás Lo que acabamos de hacer Es para crear el portal ¿No? Pues no Esto no nos sirve de nada Ahora vamos a hacer el verdadero portal Subimos por aquí Y lo conectamos Ahora sí Hemos creado El verdadero portal Maldita obsidiana llorosa Vamos para adentro Eh chicos Aparecimos en una fortaleza Hay que tener cuidado con los piglins Así que vamos a hacer un parkour Super épico Sin que nos den Sin que nos den Ok chicos Nos acabamos de quemar No pasa nada Subimos Subimos Eso es A continuación Vamos a matar A uno de estos blazes Ok ok Matamos a este blaze Matamos aquí a este blaze Ahí está Crítico Aquí tenemos un blaze Y le pegamos Paja drop Bueno chicos Como no encontramos La zona de los blazes Vamos a hacer una cosa A continuación Haremos otra estrategia Lo que tenemos que hacer es Colocar obsidiana De esta manera Ponemos piedra Alrededor Antorchas en obsidiana Colocamos otra Y ahora lanzamos Nuestro lingote de oro Aquí Y a continuación Tenemos que comer Una manzana dorada Eh Espera un momento Eh ¿Qué? Espera Espera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estoy viendo? ¿Acaso es quien creo que es? ¿Pero ¿Pero qué está haciendo? Gente Estoy un poco confundido Oh Oh Ok 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 Me está dando ojos de ender Vaya Que ofertón Espera Espera Ya te vas No te vayas Lo bueno es que hemos conseguido Los ojos que necesitábamos Let's go Ahora si Regresamos Muy bien chicos La verdad que estoy bastante feliz Con el resultado Así que vamos a empezar a ir Al stronghold Vamos a utilizar un poco De los ítems Que nos dio nuestro compañero Ok Aquí lo tenemos Y nos haremos una pala Para batallar Muy bien Estamos listos Muy bien Los ojos nos llevan para allá Así que vámonos Viajando por el mar Estuve ahorrando bastante mis ojos Ya que tenía muy pocos Y después de una larga búsqueda Encontré varios ajolotes Nadando en las profundidades del océano Así que me los llevé Hola ajolote Ahí está Y entonces Me lo comí Creo que aquí ya justo Nos lleva hacia abajo Así que empezamos a picar Aquí tenemos La stronghold Así que vamos a poner Un poco de antorchas En todo sitio Solo unas poquitas No queremos desperdiciar Oh Ahí está el portal Ok Tenemos un poco de problema No se preocupen Podemos matarlos Con nuestro super arma Ok Puedes ver que hace muchísimo daño Y bueno chicos Ya que estamos en el portal Lanzamos todos nuestros ojos Si Lo lanzamos todo Porque no lo queremos Y dirás Bobby La acabas de liar ¿Cómo demonios Vas a activar el portal? Todo este tiempo Estábamos utilizando Una semilla Con un portal Completo Y aquí está La semilla Para Java Edition Así que vamos Para allá Ok Aquí estamos en el end Vamos subiendo Ok Aquí estamos Fuera del end Aunque estoy viendo Que tengo oro En el inventario ¿Será que podamos utilizar El oro A nuestro favor? Quizá podamos hacer Esto por aquí Colocamos bloques Colocamos otro bloquecito Por aquí Y lanzamos Un lingote de oro Espera un momento Espérate un momento Eh ¿Qué dice ahí? Oh dios Aquí viene Aquí viene Ey otra vez está El amigo verde Ah parece que le gustan Mucho los lingotes Espera ¿Qué está haciendo? A ver Eh ¿Qué escribe? I will help you Creo que el amigo verde Quiere ayudarme Solo mira Ok amigo verde Te miro ¡Gracias! Eso sí que fue impresionante Muchísimas gracias Hombre verde Adiós Ahora sí A luchar contra la dragona Espérate un momento ¿Cómo que entró Sonis? Sonis es el que gana Muchos 200 jugadores ¿What? Ahí está Espérate ¿Qué está haciendo Sonis? ¿Está explotando la dragona Con ender crystals? ¿What? ¿Lo va a matar? Oye Sonis Pero déjame el último golpe Porfa Ahora sí Nosotros mataremos al dragón Adiós Sonis Aquí tenemos al dragón Así que Vamos a cubrirnos bien Y Le pegamos Le pegamos Ok Uno más Uno más Uno más Vamos Vamos Ok No 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 Nos lanza Por aquí le pegamos Y Chicos Nos hemos pasado El juego de minecraft Pero no es nada Lo que esperabas Y te ha dado ansiedad Y ha sido El me paso minecraft Más raro y gracioso Que hemos hecho GG En el chat Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Si es así Por favor Reviente En ese maravilloso like Hasta luego Babá No me pude pasar minecraft Chau 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 Tú ¡Suscríbete!